El día 25 de enero se celebra la conversión de San Pablo. El capítulo 9 del libro de los hechos de los apóstoles narra este acontecimiento. Su nombre era Saulo, descendiente del activo de Benjamín. Había nacido en Tarso, en la actual Turquía. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela. De filosofía, por lo que Pablo tuvo acercamiento a la lengua, cultura y pensamiento griegos. Al igual que su padre tenía la ciudadanía romana, un gran privilegio en esos días. Según la costumbre judía, desde los cinco años debió de aprender a leer en la Biblia hebrea. Aprendió también un oficio, fabricante de tiendas de campaña, ya que su tierra natal era muy conocida por sus telas tejidas de pelo de cabra con las que se fabricaban estas tiendas. Su educación judía la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesora Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo. Esto lo convirtió en enemigo de los cristianos. De hecho, él estuvo presente en el primer martirio de uno de los seguidores de Cristo, San Esteban, incitando a la gente a que lo mataran a pedradas. Por ello había conseguido también del sumo sacerdote judío cartas de recomendación para buscar a los seguidores de Cristo y llevarlos presos y encadenados a Jerusalén. Hasta que un día, mientras iba por el camino cerca de Damasco, le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿Quién eres tú, Señor? Y oyó que le decían, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Desde ese momento, Saulo quedó ciego. Posteriormente, Cristo se le apareció a un discípulo llamado Ananías y le pidió que fuera donde estaba Saulo. Cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, éste recuperó la vista. Pidió ser bautizado y cambió su nombre por el de Pablo, convirtiéndose en uno de los más entusiastas apóstoles de Cristo. En su carta a los Gálatas dice, Cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia. Luego, volví a Damasco y después de tres años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían, el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena noticia. San Pablo escribió 14 cartas en las que resume todo lo que la iglesia enseña sobre la fe y la moral. La parte dogmática se refiere a las verdades de la fe y la moral a las reglas de buenas costumbres. La más extensa y doctrinal es la que escribió a los romanos. La más corta, la de Filemón. Las más apasionantes y fuertes son las dos que escribió a los corintios para corregir errores. La más elevada y difícil, la de los efesios. La más cariñosa, la dirigida a los filipenses. Las últimas cartas las escribió desde la cárcel, dirigidas a Timoteo y Tito. La primera carta a los tesalonicenses tiene el mérito de ser el primer escrito del Nuevo Testamento, pues fue escrita antes de los evangelios. Después de realizar tres viajes apostólicos en las actuales regiones de Turquía y Grecia, fue encarcelado y enviado a Roma. Donde en el año 64, el emperador Nerol inició una persecución contra los cristianos y Pablo murió martirizado, decapitado. Sus restos se veneran en la Basílica de San Pablo, en Roma. Allí una escultura lo representa con una espada, que a la vez representa el tiempo en que era perseguidor, pero también la espada que terminó con su vida. En su interior, bajo el altar principal, se conservan los restos del apóstol, que con su palabra y sus escritos, difundió tanto la palabra del Señor. San Pablo ruega por nosotros.